Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien, no me ha dado tiempo a hacer nada porque esto es un bombazo, pero con todas las letras Lo tengo aquí en el móvil y es que no me ha dado tiempo ni a buscarlo aquí Sony confirma la existencia de Playstation 4 Neo Pero, 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 no se va a presentar en la E3 2016 Ya por fin, después de tantísimos rumores, pues Sony ya ha hablado abiertamente de la existencia de la denominada Playstation 4 Neo Andrew House, que se me pone el pelo delante, por Dios Andrew House, que es el presidente de Sony Interactive Entertainment Ha confirmado la existencia de este nuevo modelo, afirmando que no se va a presentar en la E3 2016 Y que tendrá un precio superior a 350 dólares, que es el actual valor de la consola en el mercado Según él, está pensado para acompañar y complementar la Playstation 4 estándar Venderemos las dos versiones a lo largo de su ciclo de vida No se presentará en el E3, queremos asegurarnos de las mejores experiencias en el nuevo sistema que podamos mostrar por completo Todos los juegos, atención, soportarán al modelo estándar Y anticipamos que todos o la mayoría de juegos están compatibles, serán compatibles, perdón Con el modelo más potente Así que nada chicos, ya sabéis, la Playstation Neo se ha confirmado después de tantísimos rumores Así que la lástima es que no la vamos a poder ver en el E3 2016 Pero, que está, es verdad Y que ya cualquier rumor, ya da igual Porque es verdad que lo ha confirmado la propia Sony Un besito a todos chicos, like y favoritos Y nos vemos en otro vídeo más este canal Hasta la próxima, chao